y hola qué tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de defjam bueno nos habíamos quedado en que bueno estamos justo para hacer si no me equivoco bueno una de estas porque creo que terminamos todas las anteriores no estamos en foundation sin energy power plant y chop shop creo que una de estas es en equipo no que dejamos en la anterior así que vamos a ver pero antes de eso antes de eso vamos a ver en la tienda de las habilidades para ver si tenemos puntitos para gastar vamos a ver tengo 1500 vamos a usar estos puntitos ya que son necesarios vamos a ponerle dónde podría ser bueno creo que velocidad vamos a aumentar ese punto faltante que estaba ahí y voy a ponerle entones y vida ahí ya se me acabó acá entonces 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 mil puntos fuerza vaya que 500 puntos me me jala la primera y listo bueno yo creo que es suficiente ya que nos quedamos sin puntos y ahora sí ahora sí vamos a chop shop yo creo vamos a ver de qué va que es un team tournament vamos a ver si dejamos todo el gameplay con ese team tournament chévere me pijijibinner pijijí sea inglés a ver aquí está la bicha de la pinta yem se ganan estas camiones tota por las de las de las de las de las de las de las que pasan no sé qué hago con tu pero no sé lo que estoy haciendo con tu eh yo sabes que estoy lleves a casa conmigo aquí cierto podría llevarte contigo también eres mi tipo ¿Estás seguro de eso, hermano? Porque soy un tipo de golpe en tu cara ahora mismo. Hey, hombre, ¿estás luchando la noche? Estoy ahora. Ok, necesitas un partner, yo soy tu hombre. No, hombre, olvídalo. Rápida conmigo y vamos a cerrar este lugar. Si alguien lucha conmigo, mejor estará feliz con el dinero, porque estoy tomando el truco. Habilidad, velocidad, tiene más, tiene más resistencia, tiene más vida. Char, ¿qué significa el Char? Char, no tengo idea, es una de esas submisiones y artes marciales, el otro es Street Fighting, nada más. Tiene mucha fuerza en los brazos, piernas en cambio este tiene más. Puta, qué decisión más difícil. Ni, niña, vamos con... Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ay, ay. Ya, listo. Omar, eh, eh. Bueno, en estos idiomas contra Prodigy y Habok. Habok, que no es un antivirus creo. Jejeje, no mames el negro, se llama como antivirus. Creo que sería un antivirus Habok o me estoy equivocando. Y el negro Prodigio, no mames. Se va más le puse el nombre. chinga ya está fumando ya algo el negro cagáron como se jugaba esto? ya me olvide así y eso venjale se me va a acabar el sonido ет tu vida no 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 yo contra tu agua negro no dame bien el negro puta mi compañero es un chucha vaya vaya oh 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 que un contraataque vamos chingatelo negro ya estamos listos no ah que paso tenia un arma en mi mano en mi cuenta yo me di ayuda penero no me pegues a mi ah oye negro coche pegole pegole viene negro damn yo tiro hasta que se rompió el alicate ese no mames me mira el negro alguien que enciende las luces no mames 750 puntos hasta que les hemos hecho tiras sobre todo el negro le sacó la mugre fue facilísimo para mi compañero siguiente pelea contra mac 10 y el water wc mac 10 mac 10 mejor vendí es pechina pinche negro se come 10 no mames en vez de romper carros hay que romper huesos dice mira el negro como me amenaza no mames no mames no mames espera como se cambia de no se como se cambia a otro no se como se cambia a otro se que te he pegado he pegado ya bien que tienes miedo no no ahhhhhhhhh uy en el que en el que en el que mierda en el que mierda en el que mierda 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 oooh espera ya tengo el maximo ahhhhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhhhh venga 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 chato ya... tome los huevos, aunque fue casi los huevos oh no me pegues, a mi pe negro, pendejo por eso dejo que me pegue el otro, chato ya negro ya hay, saca de la mierda no, amigo no la viste venir me tiró negro mi cabeza, la coche, porque hago cosas que no debo uy ya se enojo, uy ya se enojo que le pegas negro coche a tu madre ya está, otra vez rompió otro alicate, pero bueno para lo que me pagan no mames, bueno, sigamos sigamos, ay te da puntos mil puntitos, espero que no me sale el antivirus como en otros gameplays anteriores que ya saben donde me parecieron creo que hasta en Gados World me parecieron no piche, piche wea, no mames bueno, netoze ay, contra el hombre elefante y champó, champó champón piche champón no se lo entiende nada no se como habla no hablar con esos contra dos así en equipo no hablan que ya puede ir de su vez así ya mira, mira, la negra está furiosa no mames, no mames no mames, no mames me van las hombros tira ah mochissimo qué pedazo conmigo toxico recibido un recado ey, watch his step playboi oh ao que tira ¡Cuchatobare! ¡Jajaj! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No mames, champúl! ¡No mames, champúl! ¡Oh, shit, nigga! ¡Champúl desgraciado! ¡No mames! ¡Ah, puro contra-ataque es este desgraciado! Lo chistoso es como te mueves, puto... ¡No mames! ¡Oh, shit! ¡Aguanta, compa! ¡No mames, me lo quitó! ¡Párate! ¡No mames! ¿Cómo mi órgul me lo quita tan fácil? ¡Ah, puto! ¡Ven, párate! ¡Párate! ¡Cáe o qué? ¡Echo tiras en conchazón! ¡Toma, champúl, puto goberazo! ¡Párate, párate! ¡Que no termino! ¡Go-ho! ¡Ah! ¡Ah, ya se recuperó! ¡Párate! 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 ¡No mames! ¡Pichu champúl! ¡Qué técnica se usa, güey! ¡No mames! ¡Ah, otra vez! ¡Ah! 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 ¡Ah, penero! ¡Muélatelo al otro! ¡Que necesito ayuda! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, negro! ¡Negro! ¡Párate, negra! Uy, ya se nos fue otra vez, negro, te lo dejo, aparte, uy, oh, shit, tremendo cabezas en la frente, creo, o en la nariz, no sé, valieron verga, ¿no? No, pues sí, pincinero. ¿1500? ¿200? ¿200? ¿200? ¿200? ¿200? ¿200 dólares? Creo que me dieron, ¿sí? No, no vi bien el número, pero bueno. A su madre, a su madre, y seguimos, Nectose, y Omarevs contra Von Kruiser y David Banner, David Banner, David Banner, no, mames casi Bruce Banner, Shing out, Pichy Hulk y Von Kruiser, te rompé hueso, ¿no? Nomad Pichy Kalimba se engordó Nomad Bueno, sigamos A ver ¿Quién ganará? Tremendos Oh, tremendo ¿Qué es eso? Suelta, 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 suelta Gordo de mierda No mames No, suelta Otra vez, otra vez Me va a romper No mames Bueno, seguimos Se me había cerrado el juego No mames, se me había cerrado el emulador No el juego, el emulador Así que, bueno No importa, justo habíamos empezado la pelea Contra el chistoso Kalimba Y la copia barata de Bruce Banner Así que, vamos a ver Vamos a ver otra vez Vamos a omitir esto ¡Galabar! ¡Oh! ¡Chato madre, negro! ¡Mierda! ¿Cómo lo logró rebotar? ¡Párate, curvo! ¡Oh, shit! ¿A quién miras? ¿A quién miras? ¡Toma! ¡Aguantadero! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! Ya me agarro otra vez Ya me agarro otra vez ¡Wow! Lo que no sé es cómo se cambia el personaje Seguramente con L2 ¡Ajá, sí! Con L2 ¡Ja, ja, ja! Y justo se me fue también ¡A dónde pelea, pinche negro! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Párate, pinche negro! ¡Párate, pinche negro! ¡Párate, pinche negro! ¡Oh, yeah! ¡Eso fue enorme! ¡Párate, pinche negro! ¡Toma! ¡Mierda aquí! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Es que se me va a ir! ¡Tama... ¡Carácter! ¡Mierda justo la garrenta es que se acabe! ¡Toma! 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 ¡Chao! ¡No mames! ¡Termino panzazo! ¡Bien gordo de mierda! ¡Mmm! ¡Golazo! ¡Tamaer! ¡Me pegó a mí conmigo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Tamaer! ¡Tomaer en el aire! ¡Choteras! ¡Bien negro! ¡Bien dicho, caray! ¡Ah, su madre! Y todavía con corte, ¿no? Porque se me cerró el puto emulador Pero bueno, no importa, no importa Porque justo por suerte El juego guarda, ¿no? Cada pelea después Y simplemente me llevó a esta pelea No tuve que hacer todo lo de antes Eso es suerte, eso es mucha suerte ¿Ves? Ahí sale el icono, ¿no? De guardado automático ¡Qué suerte, güey! ¡No mami! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a ver Nectos de Yomer Eps contra Ice Teal Que se ofreció de mi amigo Y... Booster Rhymes como Magic Ok Booster Rhymes debe ser un rapero conocido Y acá hace de Magic, ¿no? Ok, ok Muy bien, muy bien Muy bien Vamos a sacarle la miércoles a la chistura Vamos, entonces Vamos, entonces ¡Mamés! ¡Dime el otro contra el negro! ¡No mami! ¡Vengale! ¡Vengale! ¡Que soy medio horrible! ¡Vengale! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Le está sacando el amor! ¡Oh, shit! ¡A mí, también! ¡Suelta, miércoles! ¡Tamaro! ¡Está con las bocitas acá! ¡Párate! 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 ¡No! ¡Vuelta, vuelta! ¡Oh! 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 ¡Triple patada en la cara! ¡Conchacu madre! ¡Oh! ¡No mames! ¡Negro! ¡Negro! ¡Ah! ¡Chingado! ¡No! ¡Soy el tamño, cole! ¡Cay, ok! ¡Cay, ok! ¡Ah! ¡Joder, fruta! ¡Ah! ¡No le puedo! ¡Ah! ¡Chuck, tu vida! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pierna, pierna! ¡Oh! ¡No mames! ¡Maldita sea! ¡No me dejó hacer mi especial! ¡No! ¡Soy negro! ¡¿Qué haces ahí haciendo? ¡Pues va mal! ¡Puta mal! ¡Me agarró en el brazo! ¡Me agarró en el brazo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Me metí un cachet, no! ¡Ah! ¡No mames! ¡Se enojó! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Demonios otra vez en el brazo! ¡En el brazo! ¡Ayuda, Lero! ¡Coño! ¡Ya va allí, verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! ¡Con los dos! ¡No! ¡Oh! ¡Shit! ¡Uy! ¡Se enojó el negro! ¡Uy! ¡Se enojó el negro! ¡No me dejo! ¡Ya! ¡No mames! ¡Sácale la mierda! ¡Ya me enojé! ¡Ya me enojé! ¡Ahora sí lo agarro a cualquiera! ¡Au! ¡Aú! ¡Tremenda patada que me mandó al suelo! ¡Concha t'mare! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ya está! toma lo que quieres agarrar el palo que está ahí pero no puedo bien puesto ese combo caracho tremendo con bajo que le metió ni triple h también con tener o grancho bien a bien caracho me encantó y creo que ese fue el final no 3500 puntos y da chop shop en el nuevo lugar de peleas 3.500 puntos me han dado a su madre que acá si se necesita un montón de puntos para mejorar el personaje no porque gané mi troca mi troca claro como es en méxico no la traba de aquí la hora en robo no sé por qué no creo que sea de comprar adiós adiós perdiste el pérdice el auto pero encontraste una bonita chica y le dices al negro que era su amigo no man que hijos de fruta pero bueno bueno vamos entonces a ver qué dice no mensajes vamos a ver para terminar ya en el nivel de speaks to me bitch you hear me hoy está que se enojó tamar ahora es personal buda chabón ok solo le entendí que dice que cometió un grave error al derrotar a magic y después no le entendí nada más jajaja yo es oe let me know if you need anything i got your back from down one sapi se oe dice ta buena gente cualquier cosa me avisa sapi le digo al negro y muy bien lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de death jam ya saben denle like y comenten si desean más de este gameplay compartan el video y suscribanse si no están suscritos y nos vemos en un próximo video amigos chao chao chao